Bandiel Este es mi nombre, yo lucho con espadas Roro no azores, cazador de piratas Monkidilufi ganó mi respeto Y desde entonces soy su brazo derecho Durante mi infancia yo hice un juramento Seré el mejor espalachín Del mundo entero, dedicando mi vida Siempre en entrenamiento, aumentando mi fuerza En todo momento, en la lucha con mi caos El ojo de halcón, percibí que estaba lejos De ser el mejor, mientras su espada golpeaba mi corazón Pero no me rendiré, tengo determinación Prefiero muerte que derrota Esa es mi historia, con lágrimas te digo Que yo no olvidaré, lo juro nuevamente Nunca más voy a perder Si, yo prefiero morir Pero nunca voy a perder Mi sueño es más valioso, que cualquier tesoro Seré el mejor espalachín Roro no azoro Si, yo prefiero morir Pero nunca voy a perder Mi sueño es más valioso, que cualquier tesoro Seré el mejor espalachín Roro no azoro Entonces yo seguí de frente Quiere en mi cabeza Más de cien millones, es la recompensa Aún me quiero superar Aún me quiero superar Tengo cualquier tesoro El mejor espalachín Roro no azoro Nada me quita la honra Nada me quita la honra Nada me quita el coraje Tomé el dolor de Luffy Tomé el dolor de Luffy Seguiremos este viaje Venciendo uno por uno Yo llegaría hasta el fin Para un día ser Un mejor espalachín Conquisté muchas victorias Ni una espada está rota Mis enemigos no van a ver mi derrota Mi sueño es más valioso, que cualquier tesoro Seré el mejor espalachín Roro no azoro